Vamos a ver, mami me tienes juqueado, si, si fuera la uru me tuvieses pa'l ¿JUQUEAO? ¿JUQUEAO? ¿Qué es esa palabra, baby? ¿JUQUEAO? ¿De dónde viene? ¿O qué significa? ¿O por qué esas palabras, partners? Yo, honestamente, he escuchado esa canción, la de The Kitty, o sea, esa es otra canción, o sea, otra palabra, baby, que tú dices de dónde proviene o qué significa, baby, o palabras que probablemente nunca habíamos escuchado en nuestra vida, baby. Más ni en la escuela, partners, o sea, imagínate. Antes que nada, quiero darles la bienvenida por visitar esta sección de videos random, aquí con Lalo El Baby. Yo se leo Lalo El Baby y les doy la bienvenida, partners. Otra cosa, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que se les avise cuando subamos nuevo contenido aquí en videos random. ¡Seguimos! Sí, partners, The Kitty, Jukiao. Creo que muchos han escuchado esa canción, pero probablemente nunca se han preguntado qué significan esas dos palabras, baby. Entonces, curiosidad y, pues, quise investigar y... porque sí, baby, o sea, esas palabras, partner. Toda mi vida nunca la he escuchado. Tengo 89 años, baby, y nunca había escuchado esas palabras, esas palabras hasta ahorita, baby, que sale esa canción. Bueno, ya tiene rato que salió, pero nunca le había puesto esa atención a esas dos palabras, partner. Pues, este... pues, quiero... quise hacer este video por ustedes, entonces, vamos a ver qué significa The Kitty, para empezar, que es el título de esa canción, partner. Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa? Eh... La Kitty. Aquí está, partner. La Kitty. Es esa sensación de euforia que sientes cuando la estás pasando re lindo en la marcha. Podría ser como... Eh... Pues, simplemente la estás pasando chingón, baby, se podría decir. Pues, sí, es esa sensación de euforia que sientes cuando la estás pasando re lindo en la marcha, baby. Pues, no hay más, o sea, simplemente la estás pasando bien, punto. Yo creo que... pero de aquí quizás... Pero bueno, eso significa por... si tienes duda. Ay, esos termos salen muy buenos. Fue un regalo de un partner. Eh, me quedó de recuerdo. Ok. Eh... Ahora, cuqueado. ¿Qué es eso que cuqueado, baby? A ver, eh... Eh, busquemos. Ahí está, baby, cuqueado. Eh, quiere decir... Tener dependencia hacia alguna cosa o sustancia. Proveniente de la palabra en inglés. Bueno, yo nunca lo había escuchado esa palabra, baby. Ni en las películas, partner. Esas de... Películas en inglés. Nunca le había escuchado esa palabra, baby. Eh, sigue. Estar encajado en algo de lo que no se puede salir. Por ejemplo, cuqueado con el alcohol o cuqueado con las drogas. Pues, simplemente que... Que estás atado a algo, baby. O sea, tener dependencia hacia alguna cosa o sustancia. Proveniente de la palabra. Estar encajado en algo que no puedes... De lo que no puedes salir. Es como enviciado, ¿no? Algo así, ¿no? Como un vicio, baby. Yo lo veo así. Pero, cuqueado. Nunca lo había escuchado, baby. Y... No, partner. Se me hace algo... Como que algo fuera de serie, ¿no, baby? No sé. Va a explotar mi cabeza, partner. Pues, son palabras que trae la canción. Sí, sí las trae. Pero a veces en el reggaetón escuchamos palabras que nunca habíamos escuchado en otra parte, baby. Y últimamente están surgiendo palabras que no tienen cuenta, partner. Porque... Como esas dos, baby. Daquiti, juqueado. Yo toda mi vida nunca lo había escuchado, partner. Y eso que el reggaetón tiene... Años que salió, baby. Apenas hasta ahorita están surgiendo palabras nuevas para mí. No sé para ustedes. Pero bueno. Eso es lo que les quería comentar en este video porque a mí me trae curiosidad. Y recuerden, algo que yo... Tengo cierta curiosidad o... O... O algo de mi interés. Se lo voy a hacer saber a ustedes en un videíto como este, baby. Igual, baby. Si ustedes tienen un comentario sobre esas palabras. Ahí está la casilla. En los comentarios. Para que pongan su opinión. Escriban ahí su opinión. Lo que... Piensen sobre esas palabras. Porque... En sí, para mí... Bueno, partner. Es esto lo que les quería comentar en este video. Espero les haya gustado esta información. Porque... A lo mejor muchos la han escuchado en la canción. Pero pues no tienen idea de qué significa, baby. Pero bueno. Yo soy Loro el Baby. Y los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. Me encanta el café.